Por acá estamos en primera medida por un despido de un compañero, de Emilio, por causas de que, por todos reclamos de todo lo que sea laboral, ¿no? Porque no se nos está pagando como corresponde, esta empresa no se hace cargo de viáticos como corresponden, no pagan falta de descanso, horas nocturnas, descuentan de los haberes días no trabajados que no sabemos por qué, no tenemos franco de gramado, o sea, estamos trabajando a la buena de Dios. Por unos reclamos a un compañero acá fue despedido. Y bueno, acá estamos reunidos con la UTA para que vea y que se cumpla lo que se firmó en el Ministerio de Trabajo, la empresa Tigre Iguazú, ahora están traspasando choferes a Vía Bariloche por las líneas nacionales y tenemos 25, 30 compañeros del taller y de técnica que no han sido tomados. ¿Esto está pasando en todas las áreas, administrativos, choferes, mecánicos? Bueno, administrativos y mecánicos no están trabajando, le están pagando el sueldo, lo hacen ir a Mar de Plata, no lo bancarizan, le han ofrecido una indemnización por un total muy bajo. Mi nombre es Emilio Orellano, soy una de las personas afectadas con el despido inapropiado o expuesto por esta gente, buscando una justificación de velocidad, que en ningún momento fue algo así, siendo que ellos no pueden aseverar quién conducía en ese momento. De igual manera, lo que decía el telegrama, que se me exponía a una velocidad que estaba siendo peligrosa hacia el pasajero y exponiendo a la empresa en una actitud violenta, ¿cómo puede ser que se me notificó un día 20 y después se me siguió convocando para poder trabajar? Creo que ya falta de seriedad y al margen de todo esto, ellos cómo podrían corroborar que realmente fue así. Por eso estoy en esta lucha, creo que soy una de las personas afectadas. Primeramente, un compañero de la Ciudad de Plata, Gastón Siganda, que era uno de los que estaban en la comisión, que él ya no quiere pertenecer más a la empresa, por eso no buscó esto. Yo lo que sí trato de convocar y que la gente pueda conocer las circunstancias en las que estamos, para poder llegar a un punto final. ¿De dónde vienen también ustedes, que tenían una situación mala con Río Paraná y ahora más complicada? Yo les voy a comentar cómo es la situación. La situación que tenía Río Paraná, muchos conocen, por las falencias por ahí que existían los coches, al margen de todo esto, a Mario Morel se le propuso fusionarse con otra empresa, él buscó ese recurso de auxilio para fusionarse, pero partes de los gremios o no sé, de instituciones, lo expulsaron para que se fusione con vía TAC, vía Bariloche, o sea que bueno, esta empresa le tomó de la mano, llegaron hasta un punto y llegó un momento que le soltaron la mano y se cruzaron ellos solos con amparos, que realmente esto a nosotros nos provoca desolación, incertidumbre y un malestar, porque realmente no se nos está abonando como corresponde, y un uso personal de no poder diagramar o tener un día de descanso. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Con esta situación esperaban gente de la empresa? Claro, esperamos gente de la empresa, la UTA se acercó hasta acá, hasta nosotros por un pedido, y bueno, ellos van a ser los que van a resolver, ellos, la UTA sigue sosteniendo que tenemos que cumplir el convenio, tiene que cumplir el convenio colectivo de trabajo, las mismas formas de trabajo que teníamos en Río Paraná, viáticos, sueldos, falta de descanso, horas nocturnas, todo lo que corresponde. Que a pesar de la falencia de esas en Río Paraná siempre se nos cumplió. El día que no se llegó a cobrar, el día que no pudimos cobrar, creo que todos los empleados, es cuando pararon. Ellos pararon. Cuando ellos pararon, porque la empresa a su modo, pero realmente siempre con nosotros, fueron muy responsables. Igualmente esta reunión nosotros la tendríamos que hacer con el Ministerio. Verdaderamente nadie quiere ir al Ministerio para no chocar. ¿Puede llegar a tomar alguna medida en caso de no respondida? La medida sería ir al paro, pero la gente, vamos a tratar de resolverlo. O si no, directamente que ellos vengan y nos digan, mire, acá se trabaja así, ¿quieren sí o no? O sea, que nos inserten en la empresa, porque nosotros somos de afuera. Entonces, bueno. Gracias. Gracias.